Yo lo que quiero es que no haya más abuso, que no haya alcoholismo en esta institución, que haya más escuelas, que haya más parques para que uno conviva con su familia y otra que no haya abuso entre parejas y entre personas y que se respeten a sí mismos, que no haya más escuelas.